El sol brilla en mi corazón Bueno, ustedes saben que a través de la denuncia de Barbie Vélez y lo que pasó con Federico Valls por el tema de la violencia de género la verdad que puso el tema, por lo menos en los medios siempre se habla del tema de una forma o de otra, pero digamos que lo puso más en el tapete, en el centro y muchas mujeres se atreven a contar sus historias con la violencia como yo siempre digo, un rascazo un poquito, siempre hay alguna mujer que tiene algo para decir y hoy tengo a tres grandes protagonistas de esta tarde que van a animarse y van a abrir su corazón y su alma, porque me imagino que no es fácil contarlo Claudia Ciardone, ¿cómo estás? Valeria de Género y Agustina Bricel ¿Está bien dicho todo? Perfecto, me equivoqué en algo porque viste que suelo equivocarme Gracias a Dios, ¿no? Obvio Bueno, quiero, Claudia, que me cuentes vos, ¿ha sufrido violencia? Yo sufrí, sí, con mi primer novio Tenía 18 años y bueno, había tenido un noviazgo de dos años una persona que jamás me demostró absolutamente nada, ni gritos, ni nada de violencia Dos años bárbaros Dos años perfectos Alrededor de los dos años vamos a una fiesta donde él se enoja porque me dice que yo estaba bailando provocativamente Me saca de la fiesta y bueno, vamos a su casa discutiendo y bueno, cuando vamos a la casa, nada, me golpea ¿Vos en ese momento cuando él se pone así, por primera vez lo veías así? Era la primera vez que lo veía así ¿Veis que bueno, se puso celoso? ¿O estaba muy sacado? ¿De golpe se sacó? Para mí era algo que yo no lo podía entender ni lo podía soportar Pero en ese momento me invadió el miedo, obviamente porque yo estaba sola Es fuerte lo que contás, vos me decís dos años y de golpe me pegó Fue de repente, fue de repente, pero bueno, también tuve en mi familia la contención y la enseñanza de que un golpe no es amor Entonces yo inmediatamente supe interpretar eso ¿Qué pasa? No me podía ir porque me da miedo, porque él me había encerrado y porque no... O sea, yo, mi postura fue quedarme calladita, quedarme a dormir esa noche El otro día veía lo que hacía Bueno, al otro día... ¿Te quedaste calladita por temor? Por miedo, claro, sí, sí, porque... ¿No se te ocurrió irte? Él era, tenía cinco años más que yo ¿No se te ocurrió irte en ese momento? No, no, es que él me había encerrado, por más que yo quiera irme, sí podía intentar salir, pero para mí era peligroso salir Bueno, al otro día se levantó pidiendo disculpas, que estaba todo bien, que lo perdone, que se equivocó, bueno Todas las cosas que suelo escuchar que las mujeres golpeadas... ¿Y vos en ese momento le creíste? No, no, pero le dije que sí, que estaba todo bien, que no había problema Me juzgaste como un loco, digamos Sí, 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 me quiero ir Claro, yo lo único que quería era que me lleve, o irme, que me abra la puerta, lo único que quería Entonces él me dice, te llevo a tu casa, en el auto Entonces, nada, yo ya, como que empezaba a respirar, ya estaba llegando a mi casa No tuve peor idea, que como yo lo veía ya más tranquilo, plantearle en el auto que me quería separar Que eso fue un grave error, porque instantáneamente volvió a ser la persona que había sido la noche anterior Se puso loco, se puso loco, pasó mi casa, entonces yo le dije, no, tenés que doblar acá Porque íbamos discutiendo entre todo esto, tenés que doblar acá Y me dijo, no, íbamos por una calle de doble mano Donde autos venían, de frente Me dijo, no, si vos no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie Y se chocó contra el auto que venía de frente Bueno, fue un choque grande, yo me lastimé el brazo, él no se hizo nada Pero a partir de ahí, bueno, hice la denuncia Le pusieron, cuando le ponen distancia Sí, perimetral Le pusieron eso Qué fuerte ¿Vos qué edad tenías? Dieciocho Dieciocho años, ¿y él? Tenía cinco años más que yo Bueno, durante seis meses, mi papá me tuvo que acompañar a todos lados Porque él, de todas maneras, no dejó de seguir insistiendo a madarme Porque yo cruzaba la calle y él se parecía con el auto Después, como eso no le dio resultado, me llamaba por teléfono y me decía que se estaba matando él Que se estaba tomando pastillas Así, durante mucho tiempo, hasta que se fue a vivir a otro lado Y ahí es como que cesó mi pesadilla Pero fueron unos seis meses así ¿Y después volviste a tener relaciones con una pareja y te pasó algo parecido? No, 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 de hecho fue la única vez que me pasó O sea, yo en el momento entendí que eso no es algo normal Que no está bien y que no es una vez Sino que se repite si yo lo perdono O sea, yo me asusté mucho, sinceramente me asusté mucho Porque en mi familia yo no vivo esas cosas No las veo, no las sentía como que era algo normal Ni como que era algo que iba a pasar Todo lo contrario Vos sos una mujer muy sexy, siempre lo fuiste, me imagino Esa situación que vos pasaste ¿Te afirmó como mujer? Decir, bueno, yo esto no lo quiero pasar más Tengo que ser libre, tengo que hacer lo que se me ocurra de mi vida A mí no me generó algo en contra mío Todo lo contrario A favor A favor, sí, a favor Y por ahí sí lo que me hizo es analizar un poco más a las personas con las que estoy Y eso sí, es como que me puso en alerta Durante mucho tiempo estuve en alerta y no confiaba mucho en los hombres Eso sí me generó Pero bueno, con el tiempo entendí que no son Que no todas las personas son iguales Y que no todos te van a querer lastimar ni hacer daño Y ahora quiero incluir a Valeria Valeria, ¿a vos te pasó esto? Yo escuchaba, o sea, como que eso es una manera inteligente Claro, de es lo que se debe hacer Lo que yo no pude hacer, digamos A mí me costó salir de una relación de cuatro años y medio O sea, me tomé mi tiempo para salir Cuatro años de maltrato, de golpes Cuatro años y medio, sí Hoy lo veo desde este lado O sea, yo ya trabajaba en tele cuando era chica Y una de las primeras apariciones fue en el programa de Moria Acá en América Y era el corte de corpiños Yo era stripper Entonces el corte de corpiños no me pareció descabellado Y a él sí Y me escupió la cara O sea, ahí yo me tendría que haber ido Hoy puedo decir eso Y eso fue ¿Él qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Era stripper, o sea, no sé qué tan malo había visto que yo haga un topless O sea, se conocieron el mismo ambiente Claro, pero nunca él entendió mi trabajo O sea, como que todo lo que él hacía estaba bien Pero vos entendías el de él O sea, machista Era también, o sea, muchos celos de ambas partes Pero él siempre siguió haciendo su trabajo Y a mí me limitaba muchísimo O sea, yo soy una chica que siempre tuve trabajo Y me iba bien en mi laburo Cuatro años es mucho, me imagino lo que habrás pasado Algo que recuerdes O como lo peor Pero todo, todo era un tema de pelea O sea, yo tuve que resignar un montón de trabajos De hecho, yo dejé Había empezado a trabajar en Don Mateo Y él me hizo renunciar Porque era la tele o él Porque él me quería sacar de todo O sea, yo dejé de ver a mi familia Me aisló, obviamente no tenía amigos, nada Me hizo mudar Yo vivía en Villa Bosch Estaba alejada de todo Y me alejaba hasta, no sé, de fiestas Y Navidad pasarla sola, Año Nuevo Porque estaba golpeada ¿Vos qué pensabas? Te van aislando, ¿no? ¿Vos pensabas primero que era celos? ¿Viste que Barbie ayer, cuando empezó con sus relatos Empezó a contar y hablar? Sí Se habló mucho de esto Empecé, primero pensé que eran celos Y después pasó otra cosa Yo pensé que me amaba tanto Que por eso me quería como en su cajita de cristal Y no quería yo hacerle mal O sea, si a él le hacía mal Que yo trabajé en tele Y bueno, yo dejaba estar en tele Esta es la trampa Sacrificabas La típica, ¿no? Tremendo lo que decís Es duro Lo mismo que decía, ¿no? Como que siempre el golpeador te dice Vos sacás lo peor de mí Y yo llegué a creer Claro, pero la famosa frase Que se la escuchamos decir a Fede Ball Vos sacás lo peor de mí Es la típica excusa del golpeador Sí La que te va taladrando el cerebro Y también pasa, no sé, Graciela Digo, también pasa que Esta persona te trata así ¿Vos en un momento Lo empezaste a tratar a él así también? Como parte de la enfermedad? De todas las veces que él me golpeó Que él era campeón de físico-culturismo Era muy grandote Además Nunca le quise hacer frente O sea, siempre yo me dejaba pegar Y una vez, pero fue acto reflejo O sea, como que él también Esto de querer ahorcarme Entonces como que lo rascuñé Pero sin querer O sea, y me pegó peor Entonces como que no lo veía Como una solución ¿Vos naturalizabas todo eso? ¿Te parecía como normal? ¿Por qué no reaccionabas? Yo sé, obviamente Estaba muy enferma, ¿no? Pero yo no veía vida después de él O sea Es complicado eso, Graciela No ves vida después de él Claro Es que esto El quedar atrapada en una relación Por eso hay muchos tipos de violencia En esta violencia Que es la más común Llegaron a las manos mal Claro, el tema fue que O sea, así todo ¿En qué año fue esto? ¿Hace mucho? 2008 Así todo como que se ve Esa relación violenta Yo me consideraba Que estaba mucho mejor O sea Que habías mejorado Que habías mejorado O sea, en esa relación En realidad O sea, no Cuando fue algún tipo de violencia Fue de los dos En la anterior Él me pegaba a mí Yo me considero Una mujer golpeada Con mi ex Estela Stripper En esta Éramos los dos Y el tema de los celos Otra vez Él trabajaba en Playboy Y yo también Y lo que era muy loco Que el otro también Era Stripper Y yo también Pero nunca podíamos Ponernos en el lugar del otro Y relajarnos O sea Y en esa pelea Era un Me estaban mostrando Que él estaba con otra chica Y él me decía que no Y yo le decía Mirá lo bonito Agustina Vos tuviste una relación Que te ahorcó Que estuvo a punto de matarte Él creyó que me mató Y yo me salvé Porque él me vio inconsciente Me la vas a contar Me la vas a contar Después del corte Ya ven Con la historia de Agustina Contame Agustina Bueno Yo estuve una historia Muy similar a la de Vale Estuve cuatro años Con un patovica de boliche Era un amor también Muy pasional Y también intentó matarme Ya culminada La relación Él me estranguló Me esforzó a tener Relaciones sexuales Y sí ¿Cuánto tiempo aguantaste Esa relación? Como cuatro años Porque estaba enamorada O sea, apenas lo conociste ¿Te diste cuenta De cómo era él? No, era muy dulce Muy seductor ¿En qué momento Da el vuelco A un hombre violento? En este caso Yo, como dicen Las chicas A mí me sentí culpable Porque yo le pegué El primer cachetazo Y creo que ahí fue Cuando todo Se empezó a desbordar Cuando ya se traspasa El límite de la pareja Y ya le pegás O permitís que te pegan Como dicen Normalizar la situación Vos le pegaste El primer cachetazo A él Y recordás Por qué Como venía la discusión Sí, porque él no quería Que yo me vaya De su casa Estábamos discutiendo Y yo había armado La valija Vos querías irte Claro Y él no quería Que me vaya Ajá Y después Vuelve Después No, no Igual yo no me fui Quedamos ahí Todo es verdad También todo Terminaba en la cama O sea Era muy pasional De esa relación Pero era un círculo vicioso Muy enfermizo Y yo Sentía que me moría Si no estaba con él Y además yo sabía Que alguno de los dos Iba a morir en esta relación Y si no lo mataba yo Me iba a matar él Y vos te quisiste Hacer conocida Para protegerte también También Yo dije Yo Porque después Yo denuncié Esto quedó en la nada Como la mayoría De los casos Y yo dije Yo me voy a meter En televisión Para que cuando Prendas la tele Estés siempre Con la cola Entre las patas Sabiendo que cada un día Yo voy a contar Mi historia Y acá la estoy contando ¿Cómo es la historia De ustedes familiarmente? Así para que puedan hablar Las tres rápidamente ¿Tu infancia? No Mi infancia Tengo a mi mamá Mi papá Que todavía están juntos ¿Había violencia? ¿Habieron algún tipo? No, nunca Jamás Jamás ¿Vos Valeria? Emilian Soy hija de papás separados Mi papá se fue Cuando yo tenía ocho años ¿Fue una separación violenta? Siempre mi mamá me dijo Como que La mediática soy yo Entonces prefiero Eso Pero pensás que Te influyó Pensás que Te influyó mucho En tu historia personal También Sí, creo que O sea, mi papá Yo lo seguí viendo Pero no tuve La imagen paterna En mi casa Entonces creo que Con esta persona Yo sentía que me cuidaba Y que era la imagen paterna Que no tuve Él me llevaba Más o menos 15 años Y por eso pensaba Que eso Que me quería mucho Y me cuidaba Pero fue raro Porque Eso Mi papá estuvo O sea, lo veía Una vez por semana Pero lo veía Pero sí creo que Sin querer Obviamente Y no la culpa A mi mamá Pero copié Copié Copiaste o lo buscaste Pensabas que era La forma de amor De alguna forma Sin darle Vuelo al razonamiento Te surgía Enamorarte De ese tipo de personas ¿No? Como fue tu caso Ya te digo No sé cómo No tuve la capacidad De darme cuenta Que si yo sufrí Eso estaba mal Y no sé por qué Repetí Repetí el modelo ¿Y Agustina? ¿Vos? ¿Tu infancia? Yo tuve una familia Muy presente Mi papá fue el Que siempre estuvo ausente Y encima hace poco Falleció Así que bueno Ahora tengo una pareja Que me saca adelante Pero también Es muy parecida A mi estrella de ballet ¿Quién te crió a vos? Mi mamá y mi papá Pero siempre Más mi mamá Porque mi papá Siempre fue muy ausente En mi vida Bueno, gracias chicas Le vamos a dar el pie A Fernando Iglesias Porque se quedó Quiso Quiere darnos una devolución